Sabes lo que es amor Lo que yo sé sentir, cuanto te miro Lo que no sé expresar, cuanto te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Que está lejos de mí Que está conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está cerca de mí si estás conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que está lejos de mí Que está conmigo Que estás conmigo cuando tú te alejas Que estás cerca de mí si estás conmigo Que estás conmigo cuando tú te alejas Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Que estás lejos de mí Que estás conmigo Que estás conmigo cuando tú te alejas Que estás cerca de mí si estás conmigo Que estás conmigo cuando tú te alejas Que estás lejos de mí Que estás conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas Que estás cerca de mí si estás conmigo Que está conmigo cuando tú te alejas